Bienvenidos a un video más, el día de hoy estamos aquí en el centro de Tlalpan porque México está de fiesta, el día de hoy son nuestras fiestas patrias Elian cuéntanos el día de hoy que venimos a hacer El día de hoy le venimos a preguntar a la gente cosas que solo pasan aquí en México así que acompáñenos a ver que pasa Bro dime algo que solo hagan los mexicanos, que solo pase aquí en México Normalmente andamos en busca de señoras de 30, 40 años Para que nos enseñen, para que nos mantengan un poquito Algo así, algo así Bro dime una cosa que solo hacen los mexicanos, que solo se queda aquí Le damos más importancia al equipo de fútbol que otras cosas Exacto, o sea te aficionas bien cañón y ya valió Sí, exacto Otra cosa, otra cosa Este, no se me ocurre otra Así somos los mexicanos Una cosa que solo hagan los mexicanos Una cosa Híjole Híjole Yo creo que decir un chingo de groserías Sí, o sea los mexicanos nos distinguimos por decir groserías y el abecedario, ¿no? Puta madre ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, este Este La más famosa ¿La grosería más famosa? Sí Verga, ah pues verga Yo creo que es verga Verga Bro cosas que solamente pasan aquí en México, que solamente hacemos los mexicanos Que cuando tienes un amigo tonto que no sabe bailar igual que tú, uno de los dos tiene que ser la chica para aprender a bailar Sí, y ese es de los amigos que se valoran, ¿no? Que los llevas aquí adentro Sí, porque primero uno es la morra y luego el otro tiene que ser la morra para que los dos aprendan a bailar como el güey porque si no pues nunca vas a dejar Y al final resulta que tu compa baila mejor que la morra Sí, y luego intentas bailar con una morra y ya no puedes, si no es un güey no puedes Amigo dime cosas que solo hacen los mexicanos, cosas que solo pasan en México Bailar mal, pero aún así bailar porque te gusta la música O sea, moverte Sí, o sea, yo bailo horrible Pero le echas ganas Sí, o sea, se ve la intención ¿Se vale? ¿Se vale? Me encanta ¿Otra cosita? Ah, comer todo con picante y decir que no pica Y decir que no pica, eso es muy bueno Es como échale, no pica Exacto, sí, muchas gracias Ok, dime una cosa que solamente hacemos los mexicanos, nada más nosotros Pues bailar, bailar muy bien, las cumbias, la salsa Nos salen muy bien las cumbias, una cumbia bien perrona Bailar un pinche cumbión bien loco, un pinche cumbión bien loco Perrona nunca puede faltar en México Sí, así es Ok Señora dime una cosa, cosas que solamente pasan en México, que solamente hacemos los mexicanos Festejamos todo, todo festejamos Bailamos de todo, tomamos mucho ¿Qué más? Comemos demasiado Pero lo disfrutamos, ¿no? Festejamos, comemos y nos ponemos hasta atrás Así es Pero eso es México Así es Muy bien Ok, cosas que solamente hace un mexicano, solamente hacemos aquí Ponerle chile al chile, o sea, como que ponerle más picante al picante O sea, ponerle chile al chile, o sea, todo lo comemos con picoso, ¿no? Sí Un helado, le echamos chile Sí, 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 Valentina al helado Valentina al helado, solo en México Solo en México Amigas, digan algo que solo hacen los mexicanos, que solo se queda aquí Comer mucho pasale Comer picante Y emborracharte Y tener amigos en las pedas Exacto Nunca falta un amigo Sal en la peda, ¿no? Nunca falta el amigo Bailar 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 es muy buena ¿Qué les gusta bailar? De todo Cumbia, talsas Todo lo guapachoso Guapachoso Amiga, dime una cosa Cosas que solamente hace un mexicano, que en ningún otro país hay, solo aquí en México Decir un chingo de groserías También, ¿verdad? Sí, cierto O sea, los mexicanos no podemos decir, no podemos hablar sin decir una sola grosería Exacto Por ejemplo, ¿tú cuál es la que más ocupas? Verga Verga, yo siempre digo verga para todo, ¿no? O sea, llegas y le dices a tu mamá Sí ¿Qué vergases, ah? Amigos, pues hasta aquí el video de hoy Si les gustó denle like, suscríbanse y compártelo ¿Y qué más habrá? Y bueno, ya saben Suscríbanse en el canal de mi amigo Suscríbanse en mi canal Vamos a estar subiendo muy buen contenido Déjenos en los comentarios si nos gustó el video Y también nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!